¡Suscríbete al canal! La economía le echa la culpa de todo. Baja la bolsa, las empresas tienen malos resultados. Todo lo que pasa aquí en Estados Unidos en estas semanas es culpa del invierno. Pero lo que no es culpa del invierno, Juan Cruz, es una noticia realmente muy importante que tiene que ver también con la visita del presidente Mujica que tuvo aquí y la reunión que mantuvo con el presidente Obama, en donde uno de los principales temas de Mujica fue pedir apoyo en la lucha contra las tabacaleras en Uruguay. Una lucha que no en Estados Unidos en general, pero que sí aquí en la ciudad de Nueva York es muy pero muy importante porque se aprobó una ley aquí en la ciudad de Nueva York por parte de la legislatura que lo que permite es justamente que sean los mayores de 21 años los únicos que puedan comprar cigarrillos. Para darte algunos datos, aquí en Estados Unidos, pero puntualmente en Nueva York existen los impuestos más altos a la compra de cigarrillos. Cada persona que compra un paquete aquí en esta ciudad paga entre 5 a 7 dólares solo de impuestos. Los paquetes cuestan desde los 14 hasta los 20 dólares. Sin embargo, lo que las autoridades vieron a pesar del costo y de las tantas provisiones que existen porque, por ejemplo, aquí que estamos en un parque público no se puede fumar en muchas calles. Tampoco se puede fumar a distintos metros según cada regulación de cada ciudad de las puertas de los edificios y desde ya no se puede fumar en ningún espacio de edificio público, en ninguna dependencia pública ni tampoco privada y tampoco se puede fumar incluso en los edificios residenciales privados. Eso es una novedad que nos registra en muchos lugares. A pesar de eso, te decía Juan Cruz que las estadísticas bajaron en cuanto al consumo de tabaco en el segmento de los adultos mayores de 35 años, pero no lo pueden hacer bajar las autoridades en los adolescentes en edad secundaria y buscan justamente con esta medida que las personas entre 18 a 21 años ya directamente no puedan comprar cigarrillos y para hacerlo, quienes estén en una edad que no sea fácil de identificar, deben ir al comercio entregar su ID card, que sería como una cédula de identidad, y la persona que les está por vender los cigarrillos no solamente tiene que verla, sino que la tiene que ingresar en un dispositivo y verificar que esa identificación es genuina y que obviamente supera el límite de edad de 21 años para poder comprar Juan Cruz. Marcos, se discute mucho en la República Argentina el tema de la lucha contra el tabaco. Hace semanas nada más, la semana pasada, si no me equivoco, entró un proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para prohibir el fumar dentro del vehículo e incluso multar a las personas que mientras manejan vayan fumando y una multa especial para el que tenga al acompañante también fumando. ¿Cómo es el límite ahí en Nueva York sobre lo público y lo privado? ¿La esfera de yo fumo donde quiero o fumo en mi auto o fumo en mi casa? ¿Y qué implicancias tiene el no cumplir con esta remuneración? ¿Hay multas? ¿Cómo se implementan esas multas? Hay multas y son muy pero muy severas, Juan Cruz, y esto no depende puntualmente del gobierno federal aquí en Estados Unidos, sino que cada legislación, tal cual como sucede en la Argentina, es particular de los estados, las provincias y de las ciudades. En este caso Nueva York tiene una de las más estrictas, pero en términos generales, aquí en Estados Unidos fumar en los vehículos no está permitido, pero tampoco está permitido desde ya en ningún espacio público como un parque, como una dependencia pública en la oficina, pero tampoco en los edificios. Supongamos que yo estoy viviendo aquí en Nueva York y alquilo un departamento. Bueno, en ese departamento que alquilo no estoy autorizado a fumar y en muchos edificios, si yo soy propietario, tampoco puedo fumar incluso dentro de mi departamento porque hay detectores de humo, al igual que en los aviones, que si detectan justamente que alguien está fumando, llegan advertencias y luego comienzan a llegar las multas. Y si uno no le importa y paga las multas, algo que sucede a menudo aquí con la gente que trabaja en la ciudad de Nueva York, que no le importa pagar una multa de 300 a 500 dólares cada vez que lo pescan fumando, pueden ser, a pesar de que sean inquilinos o propietarios, expulsados por la junta de cada uno de los edificios y su departamento va a remate. Tan serio como eso es lo que llega aquí la lucha contra el cigarrillo, que se desprende básicamente de dos cuestiones. La personal, por cómo afecta a uno la salud, que uno podría decir, bueno, está en uno decidir si fuma o no y si pone en riesgo su salud, que no solamente es poner en riesgo porque todos sabemos que el tabaco efectivamente mata y está comprobado de forma científica. Pero la cuestión que depende del Estado y que nos involucra a todos los que fumamos y los que no lo hacemos, tiene que ver con que el gasto que tiene que hacer el Estado para atender a las personas que fuman es realmente muy importante, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y allí es cuando el Estado se pone a controlar, sobre todo cuando la economía no está funcionando tan bien. Marcos, recién antes de comenzar el programa hablábamos con la producción y nos interesa de sobremanera el poder saber, además de esto la verdad que nos estás contando que es interesantísimo, encontrarnos con una mirada diaria de lo que te toca vivir como argentino que está viviendo en Nueva York. Estoy convencido, como alguien que conoce esa hermosa ciudad, que las... ¿Qué decirte? Las cosas cotidianas son iguales, tanto en Nueva York como en Buenos Aires o como en algún lugar de Europa. Hoy por hoy, ¿qué se está discutiendo en la ciudad? Hay un montón de discusiones diarias todo el tiempo. Recuerdo hace un par de meses, al final del año pasado, el tema de las bebidas, las gaseosas. Todo el tiempo Nueva York nos sorprende con una discusión sobre el día a día. ¿Qué es lo que se está discutiendo aparte del tema del tabaco? El tema político es algo que aquí en Nueva York es realmente escandaloso, pero que comparado con las situaciones que se viven en Argentina, que ya rozan lo ridículo y lo bizarro en temas de corrupción, lo que se discute aquí en Estados Unidos es realmente, para nosotros sería un chiste. Les voy a citar dos casos. Uno de los casos es que quieren remover a un funcionario público muy importante porque utilizó el vehículo oficial para ir a buscar a su hija al colegio. Supongamos que eso puede haber sido una pérdida para el Estado de unos 50 dólares, supongamos, en combustible. O sea, eso es un tema escandaloso. Y el otro tema más escandaloso que se proyecta desde aquí, en New Jersey, en Nueva York, en las zonas cercanas, desde el este del país, pero a todo Estados Unidos, es el caso del gobernador Christie, que está justamente en problemas porque se lo acusa a él de a un, digamos, intendente, sería en Argentina, que no es cercano a su postura política, no haber permitido el bloqueo por parte de una protesta, el bloqueo de un puente para que el tránsito no sea ágil. Algo que vemos todos los días en Argentina y en muchos países de América Latina y muchas protestas que en algunos momentos eran incentivadas por el gobierno y en otros momentos no. Bueno, algo que es cotidiano para la vida de nosotros es un hecho de escándalo nacional en el que incluso ha opinado en varias oportunidades ya el presidente Barack Obama y fue algo escandaloso aquí, pero que para nosotros sería tan solo un político que pidió que se corte una calle para que, bueno, se llame la atención acerca de algún tema en particular. Me quedé pensando con eso del funcionario que llevó a sus hijos a la escuela con un auto oficial. ¿Cómo aparece esa denuncia? ¿Están los datos de cómo se entera el Estado que este funcionario usó su auto para llevarlos a sus hijos al colegio? Exacto. Un ciudadano toma una fotografía, reconoce a este funcionario, la envía a través de las redes sociales y se inicia una investigación y se determina efectivamente que el automóvil que debe llevar a esta persona desde su casa a él hacia el trabajo y viceversa había llevado en varias oportunidades al hijo de este hombre al colegio, algo que no estaba en los planes y en la trayectoria planificada de este vehículo ni del conductor y por lo tanto como era algo que se desviaba de lo que es la normalidad justamente de la utilización del vehículo oficial, bueno, este funcionario no solo que ya perdió su trabajo, sino que ahora afronta multas que son realmente mucho más altas de lo que le hubiera costado contratar un transporte escolar o un taxi para que el hijo vaya al colegio. Sin duda, Marco, lo que vos bien decías estabas en lo cierto, ¿no? Lo que quizás en Estados Unidos es escandaloso, quizás a nosotros en la República Argentina te tendríamos que estar diciendo, y bueno, no pasa nada, es así. Lo que te tengo que decir, Marco, si te quiero preguntar, para ir metiéndonos en el día a día, hoy por hoy en los Estados Unidos, y yo creo que nos vamos a encontrar con cosas similares, ¿cuánto cuesta la vida diaria en términos de, cuánto necesitas, por ejemplo, Marcos Estupenengo, que está bien viva una ciudad cara, pero cuánto necesitas vos para tus compras diarias, por ejemplo, tu canasta básica? Bueno, podemos empezar a comparar. Si te parece, a pesar del delay, que creo no es tanto hoy, podemos comparar. Aquí, en términos generales, lo más costoso es la vivienda y el transporte. Te voy a dar un ejemplo. Hay mucha distinción acerca de donde uno vive. Por ejemplo, en la zona en donde yo vivo, el alquiler de un departamento promedio cuesta de 4 a 7 mil dólares, sería de 40 a 70 mil pesos. Es una zona un poco más costosa, pero si uno se va alejando de la ciudad, que es lo que generalmente hace la gente, el alquiler puede bajar hasta un mínimo de 2 mil dólares. Eso es lo más económico que uno puede encontrar, no en las zonas más costosas o acomodadas de Manhattan, sino más hacia las afueras. Uno se puede ir a Brooklyn, a Queens, incluso a New Jersey, y encontrar alquileres por 1.800, 2 mil dólares, pero ahí aumenta el tiempo que las personas tienen de lo que se llama commuting, que es el tiempo de ir y volver al trabajo. Pero la segunda cuestión, que está vinculada con esto de irse un poquito más lejos de la Gran Manzana, es el costo del transporte. El valor diario, aquí no hay ninguna promoción, el valor diario del subterráneo cuesta 2 dólares con 50. Es bastante costoso y el valor diario de estos trenes, que son el Long Island Railroad o el Metro North, son de unos 9 a 10 dólares diarios de ida y de vuelta, es decir, 20 más el subterráneo serían unos 25 dólares. La diferencia es que los trenes de un poquito más de corta y media distancia, que no son el subterráneo, sino los trenes, si uno compra el abono mensual, cuesta un poco más barato, unos 5 o 6 dólares por día. Por supuesto, mucho más económico que si lo saca de forma diaria. Pero yendo al otro lado, a las cuestiones más económicas, uno se puede comprar desde una camisa de traje en el lugar más costoso por unos 30 dólares, 40 dólares, un traje por tal vez 150, 200 dólares, y va a negocios como H&M o negocios más populares. Y la comida, sin dudas, es mucho más barata en muchos casos que en Argentina, la ropa, los servicios. Sí, recuerdo en mi paso, en las veces que he visitado los Estados Unidos y principalmente ciudades como Nueva York, es difícil encontrar en Nueva York el supermercado, como tenemos acá en la República Argentina, en pleno centro, que hay las sucursales del supermercado grande. Tengo entendido, por lo que yo entiendo, por ejemplo, en la zona de Manhattan, vos tenés pequeños las farmacias o los pequeños almacenes donde uno compra para el día y luego si quiere ir a ese supermercado grande, ya sean las distintas marcas que tienen sus cadenas, tiene que salir de la ciudad para el lado de tomar una autopista y encontrarse con eso. ¿Hay mucha diferencia entre los valores que uno puede encontrar en esas sucursales grandes, afuera de la ciudad, que es cuando uno va a comprar, o en comparación con el almacén chiquito que tiene Manhattan? Dentro de Manhattan hay tres supermercados grandes, pero están bastante ocultos. Uno está muy cerquita del Madison Square Garden, en la calle 34, es un Kmart, y hay otros dos supermercados de la misma cadena hacia el Bajo Manhattan. Esos son los únicos que hay y obviamente cuando uno quiere uno mucho más grande, como un Target o un Costco, tiene que salir y tener un vehículo. Pero exactamente es lo que decías, hay supermercados de distintos niveles. Aquí se está usando mucho lo de la comida saludable y la comida orgánica. Si uno va a comprar comida orgánica o saludable, el supermercado puede gastar en un almuerzo unos 20, 30 dólares, mientras que si va a McDonald's solo va a gastar 6 dólares. Por lo tanto, también está ese problema, que las personas con mayor acceso a la salud, a los planes privados de salud, porque son las que mejor situación económica tienen, pueden afrontar la comida saludable o ir a los supermercados, que vos mencionas, más económicos. Mientras que las personas de menores recursos terminan yendo a McDonald's o Burger King, que son los menos saludables, todos lo sabemos, pero son justamente los que tienen las opciones más económicas. Por lo tanto, allí se generan problemas también. Pero el día a día, en este punto de Estados Unidos, es muy, pero muy caro. Pero generalmente la estadística es así. Si a una persona se le paga un sueldo, supongamos, de 1.000 dólares, para dar una cifra exacta, en la ciudad de Miami, ese mismo salario en Estados Unidos tiene que ser al menos el 75% más y al menos, generalmente es el doble. Es decir, una compañía que le paga a un ejecutivo de la misma categoría un sueldo en Miami, el doble se debe pagar en Nueva York por el costo de vida solamente, no por la calidad profesional ni por las tareas que realiza. Estamos hablando de las mismas tareas. Generalmente es, si pongamos que en Miami es 1.000 dólares, en Washington sería un 20% más, aquí en Nueva York sería un 100% más y en otros puntos como Los Ángeles o Chicago sería entre un 15% y un 25% más. Pero sin dudas el lugar más caro es aquí en Nueva York. Impecable Marcos Estupenengo con toda la información del día a día que tenemos que saber. Te voy a dejar, o voy a hacer que vos nos dejes y te instales tu propia tarea para el hogar. ¿Con qué nos vamos a encontrar Marcos o qué tenés ganas de mostrarnos y contarnos a tu regreso en la próxima salida? Bueno, la verdad es que me habían propuesto un tema que yo prefería hablar del cigarrillo porque es lo que está ahora en discusión aquí, pero habíamos hablado del tránsito y de que la ciudad de Nueva York está intentando copiar un modelo noruego. En general eso es más una repercusión que han tenido los medios en Argentina. No es tan así, quieren tomar algunas ideas porque el tránsito es caótico aquí en Nueva York, a pesar de que, como te decía, dentro de los costos, cuando hablamos de los costos, lo más, más caro para quienes se quejan del costo del estacionamiento en Argentina, aquí la hora en Manhattan de estacionamiento cuesta unos 20 dólares en el lugar más económico y puede llegar hasta los 60, es decir, uno pagaría unos 200 a 600 pesos argentinos por hora de estacionamiento. Así que creo que el tránsito puede ser un buen tema para el próximo contacto. Impecable, Marcos, nos has dicho todo lo que queríamos saber. Interesante la información con respecto a lo que está pasando en la discusión que se da ya en todas partes del mundo sobre el tabaco en Nueva York.